La sonrisa fallida del presentador Cicatriz en la cara haciendo tu stop Tumbado, greso, empapado, sudor Leyendo COVID frente al televisor Buscando excusas y dar una lección Al escribir la mejor canción La mejor canción Sí, tráetelo Odiamos lo perfecto ¿Y por qué no podemos? ¡Wow! ¡Ya vi! Una modelo drogada ¡Qué sé! Arroja por la ventana Un chiflado federo efervescente Con 40 y eterno adolescente Promesas nuevas de lecciones de rock Seguimos limpios frente al televisor Buscando excusas y dar una lección Para escribir la mejor canción La mejor canción La mejor canción Un chiflado Un chiflado Un chiflado Delке Un chiflado Un chiflado El chiflado Un chiflado 二 shade Un chiflado Gracias por ver el video